¿Acaso crees que soy capaz de matarte? Sí Tendría que haberte matado Ah, sí Ah, sí Qué gran fail Fuck No sé cómo agarrarlo Al menos Pendejos de tu madre Unboxing Unbox Esa cosa Soy un fracaso Bueno, es un perro Un auto de mierda Casi todos los cerebro Todos los colis Pertenecen a mi corazón No me sé Entonces, ¿por qué crees que vine? No lo sé Quizás Mamá ¿Qué? Uy, Dios Fuck Sensualidad pura Gracias, auto Gracias Que es una nueva canción de ¿Por qué no hacer otro tutorial? Lo dice el título, idiota Dios, estoy muy trabada hoy Soy pobre y no tengo pincel Dios ¿Tú quieres que no se le parece fumen? Si Meta se refiere con... A los subs Tienes que caerte Ahora sí Me pregunto Muy bien ¿Por qué digo muy bien? ¿Qué hora caminera? Nada ¡D fé 그럼! Auto Maldito Desgraciado Puto Como es ¿Mostrarías alguno de... ¡Uy Dios! ¿Te hubiera gustado nacer... ¡No! ¡Liz! ¡Mil novecientos! Sería el violeta Ese color me encanta